Bueno Charo, vamos a hacer un canal de migas ¿Le puedes hacer una entrevista a Esteban? Que está de moda Yo le pregunto Pregúntale tú a tu madre Cómo hace las migas y todo el preparativo A ver, buenos días Señora Rosario, estamos aquí todos reunidos en familia Sí Porque va a hacer una receta ancestral ¿Ancestral qué es? Pues que viene de Tataragüera Ah ¿Vale? Sí Entonces, sabemos que el día que tú fallezcas esto se pierde Por lo que vamos a disfrutar mientras esté Bueno, puedes aprender tú No, no, ya te digo yo que no Entonces, queremos seguir todos los pasos Sí Y que nos expliques un poquito Cómo aprendiste Pues Yo aprendí No, no aprendí Aprendí sola Sola Es autodidacta Soy autodidacta, como dices Y aprendí pues que me encantaban las migas A mí no me gustaba la cocina para nada Pero dije Me enseñó a hacer migas ¿Qué va a sufrir ha sido yo? Esto se llama sofreír todo, ¿no? No, esto no es sofreír Esto es lo que la miga le da sabor Y quitándole una golpecita Ah, le das una vuelta a todo Vale, vale, vale Vale, vale De nada que nos quedan cuarenta minutos Cuarenta minutos, ¿de qué? Estamos en con gusto Como en la tele Bueno Ahora vamos con el tocinito Tocinito de beta Esto regula muy bien el colectivo Esto regula muy bien el colectivo Bueno, un día hasta te viene bien Esto regula, regula Es que estas no son grasas tabinadas, ¿eh? Estas son grasas naturales Una enzimada te sienta peor que un trozo de cocina de estos Qué buen color están cogiendo, ¿eh? Hola Ahora echamos los ajitos, ¿no? Sí Ahora echamos los ajos Vamos a abrir el canal Migas a lo loco A ver A ver Claro Preparando todos sus preparativos De bebida no hay Allí en la nevera Ah, bueno No, yo creo que no No, digo, porque había que ir a comprar Aún y creo que no Allí hay tres o cuatro Tu par Hay tres o cuatro botes de este En esta Con alcohol Los ajitos que hay que dejar Los dorados Hay que dorarlos un poquito, ¿no? Hay cola, ¿verdad? Hay que dorar los ajitos Sin acuércitos Va dejando el sabor De las sardinas El cocino También hay ahí Hay coca-cola Sí Coca-cola Lo primero que tienes que Decir en tu blog ese Es que la sartén tiene 150 La sartén, sí Esta sartén fue reparada Si se fijáis bien Mirad los tres tornillos que lleva Esos tres tornillos que lleva Bueno, no veo bien Esos tres tornillos fue reparado Hace 15 años La sartén tiene 150 años Ya están dorados Ahora se le está hecho Dos vasos de agua Voy a poner el tercer vasito de agua Tres vasos de agua Un vaso para cada persona ¿Cómo está eso? Sí, un vaso para cada persona Esto es un poquito de agua Cuatro que es un litro Ahora mismo tiene un litro de agua Un litro y cuarto Un litro y cuarto de agua Esto va a hacer migas para ocho ¿Somos ocho? Más o menos Los que les gusten las migas Y tal Yo me hice una sartén así Y me la comí yo y el paquito Yo y él solo Bueno, pero vamos Lo salió Lo salió Pero no puede quitar No puede quitar la gente Para que se indigeste Para cuatro o cinco va bien Para hincharse el de acá Ahora hoy vamos a comer ocho, ¿no? Sí, sí Ocho, ¿no? Sí, siete No, ocho no No, yo creo que sí, ¿no? ¿Y va nueve? Ah, con el chiquillo Con Fabián Nueve, vamos a hacer nueve para comer migas Ahora nos tenemos que ayudar con algo Porque claro Pues todo lo que tenemos aquí Bueno, ahora Migas para nueve Has echado litro y medio de agua Yo voy a tocar Litro y medio de agua Como quiera Si quieres que le dé más fuego Menos fuego Tú tienes Y yo te lo voy a ir colocando No, no Porque es que vaya a irse Eso como el caso Con un paellero Haciéndolo Que está el gutano Cuando empiece a hervir Ahora le he hecho un poquito de sal Y le voy a echar un poquito de ñor Así Para hacer sabor Y cuando empiece a hervir Le voy echando la harina Ahora le va a echar Cuando empiece Cuando se caliente Cuando se caliente Le va a echar un poquito de ñora ¿No? De sal y ñora Sal y ñora La ñora Normalmente las he hecho Y luego la gente se las come Porque a la gente le gusta Pero Hoy no tenemos Sala entera Y le vamos a echar Una ñora Que tiene Me consagra Muy picadita Muy buena Para sabor Vamos a echar un poquito Vamos a echar un poquito Vamos a echar un poquito Uva del Vinalopó Del Vinalopó Ahí está Elegida por Paco Ahí está Ahí está Ayer me dediqué Y va a salir este vídeo Lo voy a subir A Jaipetanka Hoy toca Hoy toca comida Hoy no hay petanca Hoy toca migas Aquí también tenemos a Julián A Julián lo tenemos aquí A Rico ¿Eso la tengo de tu yerno? Aquí tenemos ¿Se llama Rico? Se llama Rico Rico ¿Qué estás esperando? Las ricas, ricas migas ¿Qué te pasa? Que eres tan chato Rico ¿No eres tan chato? Claro Oye ¿Ricote? ¿Qué te dicen? Tengo mucho a ti ¿Qué te dicen, Ricote? Bueno, vamos a esperar Vamos a grabar un poco al niño Balín, ¿no? Que está Espera un momento que eche la alina Porque el proceso lleva Y luego ya Luego ya Cuando le dé la vuelta y tal Voy a cortar Que vean ya Claro, tráeme el bolso Que me fumo un cigarrito aquí entre Nena Nena, no se puede Estamos grabando ¿Se puede filmar? Bueno, ya está caliente Bueno, ya está caliente Ya está hirviendo un poquito Mirad como está hirviendo un poquito ya el agua Y ahora empezamos a echar la harina Harina de trigo La marca El Gallo La marca El Gallo Me haga publicidad, ¿eh? Hombre, igual El Gallo se me mete aquí Y me da publicidad a mí también Vale, dame Si te viene La ñora ¿Dónde la pierden? Ahora hay que echar la ñora Yo creo que ese es el toque No Nunca le he echado así La verdad es que no tengo yo enteras Se echan enteras Da igual Al no estar enteras Para que tenga el sabor El sabor da igual Estamos hablando de un kilo de harina, ¿no? ¿Vas a echar el kilo? Echa lo que le apetece cada vez No, digo yo más o menos Ese de un kilo No sé Lo que le apetece Lo que admita La almigas Esto va admitiendo Eso es a ojo Lo está admitiendo bastante bien, ¿eh? Lo voy a admitir bastante Sigue admitiendo más Y más harina no tenemos, ¿no? Sí, yo tengo, ¿eh? Pero el gallo Es que debe ser el gallo ¿Tiene que ser el gallo? Para que no se Si es el gallo o la gallina No, porque se pelean luego dentro Bueno, va cogiendo forma La verdad es que la que tranca y la miga Lo retrovite más o menos igual, ¿eh? El líder es lo que quiere Ahora Ya se está quedando ahí Me falta un poquito más Se tienen que pegar Yo creo que lo mismo podríamos hacer Mamá La próxima vez Que el papá se vea bien el vídeo Y no ve las consecuencias que hay No, pero esto Ya, pero esto cualquier persona que lo vea le va a gustar Porque eso es bueno De que las personas quieren hacer migas No lo saben Porque se enseñen Pues tú lo estás enseñando Ella no quiere hacer nada gratis, papá No quiero nada Lo que no quiero es que saques tonterías, Charo Esto no es una tontería Esto es un trabajo Para mí es un trabajo, ¿vale? Cuidado que te da en la cara Se tapa para arriba y te das Cuidado que no lo pesan mucho Los nodos que haces Donde tú ver aquí Que es una tontería para ti Para mí es un trabajo esto Esto igual te ven Si yo lo pongo en YouTube Igual te ven en México Que en Holanda Que en América ¿Sabes? Y eso todo el mundo no sabe hacer eso Mari, noto que está haciéndole un poco la pelota Yo creo que esta semana ha sido tensa Toda la semana Porque cuando le tiene algo O quiere algo Sí Toda la Te noto así tan pelota Es que ha pasado algo Hay dos cosas O ha pasado algo O quiere algo Sí Pues yo opto por la primera opción O se quiere ir otro fin de semana Con la retanca Y se está preparando el viaje Venga, rico, sal fuera Ya tengo fechas O ya tiene fechas Y aún no lo ha comunicado en casa Ya tengo fechas Algo hay por ahí Algo hay por ahí Porque ese peloteo no es normal Está sobreactuando Y si le dice fechas Pues se que se lleve las migas en la cabeza Vaya Vaya personaje que tengo de familia Más chunga Bueno, Rosario Y el lunes que viene Nos vamos de marcha Vamos primero a tomar algo Claro Corta ya Y luego la vuelta Por eso te digo No eches mucha sal A ver si viene aquí a hacer una amiga Y te carga la mitad de la familia Calla hombre Por favor Vale, digo yo Digo yo No sé Ay, mira Porque el que te está grabando También tiene la tensión alta Yo dale otra vueltecilla Vamos con la tercera vuelta Esteban, ahora con la medicación Que le ha puesto Vamos Charo Vamos Charo Lo puedes conseguir Vamos Charo Ale, 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 ale Bueno, vamos Cógete lo que sea Pero no las tires Por Dios No las tires Que ha venido a las personas Sin desayunar siquiera Ay, no me frío Toma ya Sí, ha salido bien Esto ya tiene pinta de migas Qué va Esto no tiene pinta de migas Aún Esto le falta un montón Hombre Pues fíjate esta torta Hasta que se queden Sueltas A granos A granitos Pues fíjate Esta hay que darle vuelta Y Moverla mucho Mira, voy a dársela Va a darle una otra vuelta La segunda vuelta Toma ya Toma ya Dos vueltas ya Es que soy atracuda Porque un día de esto Se me va a ir a la leche Pues un día ya es mayor Pues mira Me voy a poner tabaco Y digo Hostia que me he venido Porque está sin empezar Digo Me he venido Segunda vuelta Con éxito Con éxito Graba un poco al niño Galín Como chuta Ponlas aquí Ponlas aquí Ponlas aquí Ahora sí que están Ahora ya están Cogiendo la forma Ahora Ahora miramos Se están soltando Muy bien Ahora ya se van soltando Voy a poner un fracillo encima Porque hay una mosca por aquí Por colera Sí No sé Ah, en mi caso A ver si hay un fracito Ah, bueno Tiene uno si quieres No para comer Mira qué pinta tiene Mira qué pinta tiene Una vez Bueno, si queréis Puede Una vez terminadas las migas Si os dais cuenta Como están Todas sueltas Auténticas migas Migas roderas Ahora nos las vamos a comer ¿Vale? Quita Que le dé la vuelta Para que lo podré Está de tiempo hoy Bueno, ya se está presentando La mesa Aquí Todo preparado Y aquí las tenemos las migas Muy bien Y esto se come Mirad con lo que se come Con uvita Uvita del vino loco Como pelones Con este cocinito Que antes de este Los he comentado ¿Eh? Las salchichas Y las sardinas De bota Y ahora Nos la vamos a comer Como suena Y corte Y corte